hola soy david de mares mellar y hoy estamos en barcelona ciudad en el barrio de gracia os voy a enseñar un piso para reformar a vuestro gusto en el mismísimo centro de gracia espero os guste vamos a verlo bien pues estamos en lo que es la zona de del ascensor distribuidor y esta sería la entrada bueno vamos a entrar cerramos puerta tenemos como un pequeño espacio de recibidor y aquí ya tenemos un distribuidor una habitación la segunda habitación una tercera habitación todas estas son donde dan a la parte interior y aquí ya tenemos lo que es lo que podría ser comedor esta otra sala que podría ser también otra zona de día o una habitación grande después está la galería yo he visto en el piso de un vecino aquí hay con vigas de hierro volta catalana detrás de él de lo que es este techo te lo digo porque si se hace una reforma entiendo que se tiene que hacer puede quedar muy chulo y aquí desde esta galería cubierta tenemos acceso a la cocina y al baño el baño está todo reformado con una ducha y bueno y después las vistas que tenemos es al patio de manzana es muy agradable muy tranquilo es un principal pero como de entre suelo es como si fuera un segundo de altura tenemos planos de distribución para que podáis ver todas las posibilidades de distribución redistribución etcétera espero que os haya gustado es un piso con muchas posibilidades súper bien ubicado en el centro de gracia y estamos para cualquier cosa para cualquier cosa que necesitéis un saludo y hasta pronto